Bueno amigo, ¿cómo están? Mi nombre es el... Hoy voy a reaccionar al Rey Silente más pot... Más que... Yo soy tu... Comence... El Rey Silente es, muy posiblemente, de momento, el personaje más poderoso de todo Warhammer Wa-In-Tar-Mii Sí, más poderoso que un primarca o un príncipe demonio y quién sabe, quizás el único que realmente esté al nivel del propio emperador Lo sé, lo sé, allí va Leo anunciando el personaje más poderoso de esta franquicia por novena vez esta semana Casi por eso que estoy compitiendo con Disney Pero te prometo que en esta ocasión no existe un punto más alto A no ser, claro, que quieras contar directamente a los dioses Aunque no es que eso haga temblar a nuestro silencioso amigo No es conocido por ser el asesino de dioses por nada De hecho, si lo pensamos bien No solo todas las deidades, sino todos los acontecimientos de Warhammer Wa-In-Tar-Mii Son en realidad un derivado de las decisiones de este sujeto Absolutamente todo Por lo que ciertamente influencia tiene Sin dejar de lado claro que es tan badass Que usó a un dios como batería para mover su scooter glorificado Es el señor de los eones El soberano del imperio infinito El primero de su raza Y el último también Estamos ante la presencia De Zarek El rey silente Señor de todos los negrones Técnicamente un dios para nosotros Aunque para su pueblo Él está muy, 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 muy Muy Por encima de esa categoría Ascendiendo a algo simplemente superior a lo divino Así que alisten sus tacitas, compañeros y compañeras Porque estás a punto de conocer la historia del más poderoso Antiguo, sabio y desdichado Ser de esta franquicia Ok No perdamos el tiempo Porque tenemos mucho que ver Este master nació durante los días En que los necrones aún eran seres de carne y hueso Conocidos como los Necrontyr Lo sé No se pensaron mucho los nombres Estos tipos eran el equivalente racial A un montón de pasas conscientes Resecos, casi vacíos por dentro Y nadie quiere verlos en sus chocolates Estos tipos eran extremadamente orgullosos Además de fieles seguidores de sus tradiciones Y no me lo diré Coño, eran tan orgullosos Que la palabra popó Y sus derivados Estaban completamente prohibidas Bajo la pena de muerte Además son extremadamente ambiciosos Por lo que rápidamente grandes imperios se levantaron por todo su mundo Todos gobernados por los llamados Faerons Sutil Games Workshop Sutil Otro aspecto importante a recalcar de esta especie Es que todos y cada uno de ellos Deseaban más poder Pasaban la mitad del tiempo matándose entre ellos Y la otra mitad pensando en cómo iban a matarse entre ellos Por lo que esto empezaba a salirse de las manos Para evitar que se arrancaran sus cancerígenos corazones en guerras constantes Llegaron a estar de acuerdo con la idea de crear un grupo que gobierne sobre todo los faerones La llamada Triarca Los cuales tendría a las tres pasas alfas Ellos tenían a su disposición a los pretorianos Necrontir Guerreros extremadamente fuertes Indescriptiblemente fuertes Que se aseguraban de someter al resto de los faerones Si es que no seguían las órdenes indicadas Pero incluso en esta Triarca debía existir un Sigma Male Por lo que eligieron al más poderoso entre ellos Este sería conocido como el Rey Silente El líder absoluto de esta especie Ahora, Leo, ¿por qué se llamaba el Rey Silente? Bastante fácil Porque no hablaba Debido a que ellos decían que Quien portase el manto del Rey No era un mortal Sino un Dios Por lo tanto, como Dios que es No debe decir una sola palabra Esa es cosa de pobres La gente con dinero Usa a sus amigos para hablar por él Así que Este es como la vaina de la época Usted es pobre, usted no tiene Daba sus palabras a los otros dos miembros de la Triarca Los cuales debatían Y estos compartían su conocimiento con el resto del mundo Lo gracioso es que normalmente El cargo del Rey Silente era hereditario Pero como esta gente se moría bastante rápido Era normal ir variando con otras dinastías Hasta que el heredero estuviera listo En este caso, nuestro amigo Sarek Nació como miembro de la dinastía Sarekan Para cuando tomó el trono El Imperio Necrontir se había expandido por las estrellas Escapando del sol que les dio supercáncer Colonizando nuevos mundos con una tecnología inigualable Terraformando planetas y toda la cosa Ahora, estoy seguro que te estarás preguntando Leo, si eran capaces de conquistar el espacio ¿Cómo es que no se modificaron genéticamente para solucionar su problema de muerte prematura? Digo, ¿no es más fácil eso que terraformar un mundo? Interesante Porque no nos dicen En fin Cada faeron era ahora el señor de su propio mundo Estos comenzaron a luchar mutuamente por el poder Y Sarek heredó un reino que se caía a pedazos Comenzando así Las guerras de sucesión Una guerra civil que amenazaba con acabar la raza en su totalidad La gente pasa se encontraba en sus horas más oscuras Más aún cuando un montón de ranitas gorditas fantasmas espaciales Las cuales tenían el secreto para curarlos Le dijeron que no se lo iban a dar porque jajas Sarek usó esto como excusa para declarar la guerra y unificar a su gente Pero lo único que consiguió fue que pateran su unificado y reseco trasero A los límites absolutos de la galaxia Ahora, no estamos del todo claro con esta parte de la historia Pero sabemos que allí se encontraron con seres conocidos como los Zetan, Katan o Compartan el Videotan Como prefieras Aclaraciones rápidas ya que quiero dedicarles un video aparte Si los dioses del caos son superentidades que pertenecen a la diformidad Los Zetan son superentidades que pertenecen al plano físico Los dioses nacidos del polvo de las estrellas Los Necrontir al ver esto no tuvieron mejor idea que darle su propio cuerpo con cerebros hiper avanzados Y su propia voz Uno de los primeros Zetan en despertar fue llamado el Embaucador Confiable También podías llamarlo el Dios Chacal si quieres Se presentó y les dijo que ellos eran las víctimas de los ancestrales De las ranitas gorditas Que no sabían que ella tenía 14 años Ah, perdón Que habían luchado contra las ranas y perdieron Y ahora buscaban revancha Pero necesitaban panas que los acompañasen en el campo de batalla Ahora, existen muchos momentos en la historia de Warhammer 40.000 Donde las cosas realmente se tuercen Pero de entre todos De entre todos Es este el momento principal Aquello que pondría la palabra War en Warhammer Pues el Rey Silente debía elegir si creerle al Embaucador O enfrentar la Aniquilación Ya que las guerras de sucesión cada vez estaban más y más terribles Durante todo un año estuvo pensando Incluso su vidente de confianza Orican El Adivinador Le dijo que si bien esto podría ser que dejen de verse como pasas En general todo sería el diablo a largo plazo Aún así Zarek solo escuchó Bla 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 Gloria Bla 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 Poder infinito Bla 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 No inviertas en cripto Y decidió hacerlo Imagina todos los bitcoins que podría minar Si toda la raza fueran máquinas Así que aceptó cegado por el poder Él arrastró a toda su gente a la llamada biotransferencia Así es Él dio la orden de arrastrar hasta el más pequeño de sus sirvientes El cual recibiría el regalo de la inmortalidad Siendo el propio Zarek El primero en someterse a este tratamiento Ahora quizás te estés preguntando Leo ¿Por qué en lugar de someter a toda su raza No hizo que un pequeño grupo se sometiera a esto en un principio Por si acaso las cosas salieron mal Como terminó siendo el caso Ante esto solo puedo decirte Callate niño Ahora si bien todos fueron sometidos a este tratamiento No todos recibieron el mismo trato En el sentido de que los simples ciudadanos Obtuvieron cuerpos funcionales No la gran cosa Por lo menos no para los estándares de los necrones Y con movimientos algo toscos Mientras que las élites recibieron cuerpos Mucho más funcionales Con un cerebro que les ayudó a mantener su conciencia Aún así Incluso grandes generales como Imotec Que tienen cuerpos de inmenso poder Y con bastante RAM de procesamiento Siguen teniendo ciertos errores Pero el cuerpo de Zarek Dios Su cuerpo fue fabricado con los mismos materiales que los cuerpos de los Zetan Oh si Imposible de replicar Imposible de destruir Lo más raro Entre lo raro Entre lo raro Que encontrarás en la galaxia Se convirtió en un ser de metal vivo Cuya carne era verdaderamente móvil Flexible Auténticamente invencible Menos un robot no muerto egipcio espacial Terminé Y más una verdadera combinación De máquina y belleza Su cerebro no era una supercomputadora cuántica Sino mucho mucho más Era tan fuerte que podía calcular Donde estaba tu padre Y si había comprado o no los cigarrillos Sus pisadas hacían templar los mundos Su mente se convertía en el verdadero cerebro galaxia Yo por los cigarros Era perfecto Verdadera e indiscutiblemente perfecto Se regodió en su gloria Pero pronto se dio cuenta que Algo estaba mal Algo faltaba Sentía un vacío en su interior Un agujero que se tragaba todo Entregando solo pequeños destellos de lo que antaño él conoció como sus emociones Una falta primordial Supo que había perdido su alma Pero lo peor vino cuando volteó la cabeza Y vio como los Zetan Se daban un banquete con las almas de su gente Habían sido engañados Enorme sorpresa Ahora Lo peor no fue que Sentenció a su raza a la extinción Volviendo los máquinas sin alma ni salvación O que tuvo que librar una guerra tan absurdamente brutal Que literalmente logró hacer que la galaxia ardiese No Lo peor era que los Zetan habían instalado un programa de obediencia Toda la raza necrona le hacía caso sin chistar A cada pequeña cosa que Zarek dijese Al principio este pensó Cool Bueno Con esto al menos ya no vamos a pelear entre nosotros Pero pronto su conciencia comenzó a destruirlo desde adentro Vio los ojos doblemente muertos de sus súbditos Y supo muy en el fondo su resentimiento Que estos lo odiaban con todo su ser Aún así tenía miedo de apagar el programa Por lo que estos tipos le harían si se liberaban Por lo que luchó su guerra Al final del día las ranitas si se merecían una buena paliza Este conflicto conocido como la guerra en el cielo O la guerra celestial No tanto porque se librase en el cielo Que da Sino más que nada por ser un conflicto entre dioses Causó un destrozo sin igual Psíquicos al nivel del emperador en esteroides Legiones de guerreros más poderosos que primarcas Armas que se tragaban con agujeros negros De todo Fue un absoluto desastre Y allí se encontraba Zarek Arranas pendientes El mismo mató a varios ancestrales con sus propias robóticas manos Pero en secreto El sabía que una vez que terminase esta guerra Lideraría a los suyos contra los Zetan Una vez las ranitas fueron convertidas en ancas Y lanzadas a los franceses Nuestro amigo aprovechó que los Zetan Estaban tan centrados en su victoria Ay a los franceses Le preguntan a España por qué Hasta el punto de devorarse entre ellos Para lanzar su contraataque Oh yeah Lucharon contra un enemigo Miles de veces más poderoso que los ancestrales Porque los Zetan No habían dejado de devorar las almas De todas las criaturas que mataban Haciéndose más y más poderosos Fue el Rey Silente Quien atravesó el corazón Del más poderoso de los Zetan Con su lanza legendaria Acabando así con el primero Y el más poderoso de ellos Para darte contexto En estos momentos Los Zetan habían devorado tantas almas Que habían trascendido la divinidad Se volvieron elementos mismos de la realidad Absolutos universales Por lo que su fuerza Era tanto literal Como conceptual Y allí estaba el desgraciado Dándose madrazos físicos Y metafóricos Con estos tipos Digo sí Trillones de necrones Murieron en esta guerra Pero al final El Rey Silente Consiguió la victoria Él Ganó La guerra En el cielo Venció a super dioses Y luego venció a super Super dioses Claro Al ser absolutos universales No se podía matar a los Zetan O la realidad Se hubiese caído a pedazos Por lo que En su lugar Decidió Romperlos En miles de fragmentos Y encerrar estos Por toda la galaxia Para usarlos Como batería Por cierto Para darte una idea El Emperador Se enfrentó Contra uno de estos fragmentos Llamados El Dragón del Vacío Cuando este Llegó a la tierra Hace miles y miles de años Ay Y aunque el Emperador Ganó Esto no fue una tarea Fácil Este Solo era un fragmento Un enorme fragmento Pero un fragmento Al final del día El Rey Silente Se enfrentó a ellos En toda su gloria Usando únicamente El poder De su majestuosidad Una vez terminado Eso Vieron Todos El culto Venera Es un fragmento Del paciente Que es Más Ope Con mayor Teología Como los Eldar Habían aprovechado El descanso Para mejorar Su tecnología Este supo Que luchar Una tercera Mega guerra Podría ser Muy arriesgado Así que decidió Irse Literalmente Les dijo a todos Que era mejor Ir a mimir Por un tiempo Hasta que los Eldar Lo arruinasen Despertando en una galaxia Más tranquila Y conquistando todo Vamos Morte Solo es una siesta De 64 millones de años Al despertar todo Estará más tranquilo Así fue como todos Se fueron a mimir Pero él No No, 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 no No el rey silente Él supo que había arruinado Tan fuerte A su especie Que no merecía el descanso Así que fue él Quien ocultó los mundos Tumba Y luego antes de partir Desactivó el programa De obediencia Para que su gente Despertara libre Más o menos Luego se marchó Al vacío del espacio Como penitencia En solitario Para que viene Solo él Y una nave más grande Que un planeta Junto a toda su dinastía Entre lo que se encontraba La guardia pretoriana Ya saben Los super necrones Pero detalles Por millones de años Él navegó Fuera de la vía láctea Recorriendo interminables Distancias Se dice que allí Vio grandes maravillas Contempló cosas Que nunca creeríamos Locuras Fuera de nuestra comprensión Pero su visión principal Según el propio Rey silente Ha dicho Eso es Y será El método Para revertir La biotransferencia ¿Está posible? Yes Eso es todo lo que desea Al final del día O eso es lo que jura Encontró una forma De devolverle Las almas A su gente Sabemos que estuvo Al tanto De todo lo que pasaba En la vía láctea E incluso llegó A meter las manitas En algunas cosas Pero nunca de forma Muy directa Lo que sí sucedió Fue que él se encontró Con el grueso De la flota Enjambre tiránida Esos horrores De bioingeniería Iban en dirección A nuestra galaxia Porque algún idiota Dirigió su puntero Láser al cielo Ahora Esas cosas Irían para matarnos A todos Por lo que el Rey silente Dio un giro Ilegal en U Y volvió Lo más rápido Que pudo Te estarás preguntando Leo ¿Por qué el Rey silente Estaba tan preocupado? Al final del día Los necrones Son inmunes a los tiránidos Esos suelen ignorarlos ¿Cuál era la emergencia Para él? Bueno Es que el Rey silente Luego de todo lo que había vivido Aprendió el valor de la vida Y debía protegerla Como penitencia Para pagar por sus pecados Ok, ok Ya Es porque se cree Que la forma Que encontró De curar la biotransferencia Era mover la conciencia De los necrones A cuerpos orgánicos Reconectándose así A la disformidad Y recuperando sus almas Algo que no podían hacer Si se banqueteaban A todo el mundo Por lo que decidió Volver para ayudarlos Así que Cállate Y acepta su ayuda Claro En lugar de volver de golpe Primero manipuló A varios faerones Para que comenzaran A creer en su idea De una nueva biotransferencia A cuerpos orgánicos A otros Para que recordasen Las lealtades del pasado Incluso llegó a controlar Varias razas Directamente Para que se alinearan A sus deseos Porque él es así De bueno Por cierto Si te preguntas Leo ¿Cómo coño Se encontró A los tiranios En ya sabes La nada Sideral A infinita ¿Hace cuánto fue eso? Además Luego de tanto tiempo ¿Qué tanto recuerdan Sus súbditos De su señor? Poco seguramente ¿Están seguros Que él siempre fue El rey silente? ¿Fue un buen rey Para comenzar? Bueno Si tienes algunas preguntas Por favor Preséntalas al fondo Del pozo Donde serás lanzado ¿Alguna otra duda? No Bien sigamos Ahora Se presentaría Directamente Buscando la unificación De su raza Luego de un tiempo Muchos Han hincado La rodilla Para servirle Una vez más Algunos Realmente Rápido Llegando A dar entender O por lo menos A despertar La impresión De que quizás El programa El programa de obediencia No estaba Del todo Desactivado Como él Tanto afirmaba Claro No todos Lo hicieron Por ejemplo Imotec El señor de la tormenta Dijo que nunca Serviría A un ser Tan carente De honor E incluso Incluso Entre los que Si lo están Siguiendo Los fuerones Siguen aprovechando Momentos de debilidad Para acabar Con sus oponentes Políticos Aún con el rey silente Unificando las dinastías Estas siguen Enfrentándose Entre ellas Por las sombras Aún así Este sujeto Supo hacer Una gran entrada Pues su primera orden Fue Comenzar La operación Paria Verás Él vio Que no podía Enfrentar A los tiranios Si antes No se encargaba De ya sabes La gigantesca Crieta Escupe demonios Que consumía Media galaxia Por suerte Él es tan chingón Que sabe Cómo cerrarla Ordenó la creación De pilones especiales Que al unirse Logran crear Una zona paria Como sería conocida Es decir Una zona nula Que aleja Todo rastro De disformidad Ni la más Minúscula gota De disformidad Puede ingresar En esta zona A ver Lo cual Desea expandir Por toda la galaxia Cerrando de esta manera La cicatrix maledictum Esto suena bien En principio Pero tomando en cuenta Que todos los seres vivos Están vinculados En pequeño grado A la disformidad Que esta desaparezca Por completo Mataría a todo el mundo Esto causaría Un golpe mortal A básicamente Todas las razas Que están luchando En la gran grieta El imperio El imperio intento detenerlo Pero el rey silente Libero a Cinco fragmentos Del setan Como tres mil De sus super hiper necrones De rango elite plus Y millones Y millones Y millones Y miles de millones De carabajos Canopticos Que devoraban Mundos enteros La cosa Esta saliendo Un tanto de control Tanto Que se lanzo Un pedido de ayuda Para que el propio primarca Robute Gilliman Llegue a salvar Lo que quede De nuestros traseros Por lo que comienza La batalla En el nexus paria Los dominios Del rey silente En persona Por cierto Este tipo vaya Que no ha perdido El tiempo Pues inmediatamente Ha creado Una nueva triarca Compuesto por Dos poderosos Fire on Que extrañamente Hablan al unísono Con la misma voz Y nunca reniegan De nada De lo que diga Su señor Por lo que Sí La cosa ya está rarita Pero como si el rey silente No pudiese ser incluso Más raro Ha comenzado Tratados Diplomáticos Con el imperio De la humanidad Llegando a hablar Cara a cara Con el gran Lord comandante Dante Señor del imperio Nígilos Logrando una alianza Momentánea Dejando en claro Que su objetivo final Son los tiránidos Por lo que Ciertamente Humanos y necrones Contra tiránidos Eso es canon ahora Por lo que Si Gilliman Va a ir allí Será para luchar O para hablar El mejor Político del imperio Con el mejor Político de la galaxia Solo falta ver Qué diablos Va a pasar allí El rey silente Está creando Su equivalente A la cicatrix Maledictum Pero a la inversa Y sin muchos problemas Desde su nave insignia La canción del olvido El señor de toda la creación Ha declarado el inicio De la nueva era ¿Quién vivirá? Oye ¿Y por qué no hacen Que el imperio Ayude a estos tíos El cuerpo Otra vez Cooperan para la chinga A todos los tiranos ¿Quién morirá? ¿Quién podrá parar A un dios? Este Es el rey silente Una mente Que aún tiene Mucho Mucho Que mostrarnos Amigos Gracias Al Más videos Más que decir ¡Vamos!